¿Ya buscaron por toda la casa? La tenemos al revés y no encontramos nada. Ese billete está allí, mijo. Ustedes no se pueden ir sin eso. ¡No, Pablo! ¡Vos me respondés por esa plata! Estoy encima de eso, patrón. Usted le va a ayudar a Pablo a enderezar una vuelta que salió torcida. ¡Uy! Vamos a ser moñona. ¿Usted cree que yo tuviera esa plata estaría aquí? Ni más, marica, que fuera. Entreguémosle esa plata a las ánimas, que las ánimas la cobran patrón. Ojo, que ese negro es un hijo de puta. ¿Por qué crees que le dicen así? Luna negra. No te le despegues que si a la fija sabe algo. Yo le busqué en todo lo que trajo. No trae nada. ¡Vamos para la piscina, hijo de puta! ¿Sabe quién es esa plata, Víctor? ¿Sabe quién es el orejón? Estoy cansado de andar persiguiendo a esas putas ratas. Las ratas se acaban, pero con veneno. ¡Al paredo!